Hoy en Todo Deportes Comunicaciones busca cerrar con una victoria su participación en la Liga de Campeones de la CONCACAF esta noche ante el Galaxy. Después de ser eliminados, Mauricio Wright, director técnico de Municipal, hace un balance sobre la participación de los rojos en el máximo torneo de clubes del área. En la Liga de Campeones de la UEFA, el Real Madrid empata sin goles ante el Paris Saint-Germain. El Manchester City vence al Sevilla y se coloca en segundo lugar del Grupo de la Muerte. Y el equipo Cable de X busca ser protagonista en la 55 Vuelta a Guatemala.